Música ¿Qué haces vos acá de golpe apareciste? Bueno, ¿cómo le va? Bien, ¿viejo vos? Bien, feliz cumpleaños Bueno, estaba esperando que me lo digas Estaba esperando que me lo digas, me lo merezco Tanto que no filmas, bueno, decime feliz cumpleaños por un momento Música 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 Siguiente Música 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 Yo estoy acá muy nerviosa en la final, pasando un mal momento de nervios porque se anda diciendo a la productora de este programa que yo para llegar a la final creo que es mi productora. Y no es así, lo vamos a aclarar en acción. Mientras tanto les cuento que canto una canción bella, el himno de Madonna, Like A Pray, así que muy contenta. Espero que les guste como quede. ¡Suscríbete al canal!